¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en imparable.tv Vamos a presentarles todos los ejercicios para espalda Vamos a crear una base de datos de ejercicios Los más usados, los mejores, algunos que tal vez tú no conozcas O unas variaciones para que tú vayas modificando Te presentamos remos horizontales, remos verticales Juntos movimientos muy buenos, patrones de movimiento para que implementes en tus ejercicios De espalda y varias de vez en cuando Empezando por los compuestos, en fin, son muy buenos ejercicios Recuerda dejar tu comentario, una sugerencia si sabes otro ejercicio Pero básicamente esta es la lista completa de todos los ejercicios Para que tú los conozcas poco a poco y los apliques Que son muy pero muy buenos Recuerda ir variando las cosas, ir haciendo la carga progresiva Y sobre todo ir haciendo la buena técnica y perfeccionando todo Les dejo estos videos para que ustedes analicen Y puedan implementar nuevos movimientos en su rutina En el gimnasio Polea al pecho Este es un gran ejercicio de ale vertical Por lo cual vamos a jalar el peso desde arriba hacia nuestro torso Nos sentamos en la máquina de poleas Tomamos la barra a una apertura un poco más ancha que los hombros No es necesario abrir demasiado Porque de lo contrario podremos fracturarnos nuestro manquito rotador Con los codos hacia adentro, bajamos y estiramos en cada repetición Para sentir el trabajo Jalones a un brazo Esta es una variación de polea al pecho Para trabajar los dorsales de forma individual Ideal para aquellas personas que quieren variar este ejercicio Usar un agarre neutro Para poder tener más protección en las muñecas y codos De igual forma Te va a dar el mismo trabajo para los dorsales que el jalón al pecho Jalones con agarre estrecho Este es un gran ejercicio con un agarre neutral Para proteger los codos Y es mucho mejor y más seguro Que el de jalones con agarre supino Que son las palmas viendo hacia ti Que puede ser un ejercicio un poco peligroso para tus muñecas y codos De igual forma Este ejercicio te brinda los mismos beneficios que el jalón al pecho tradicional Jalones con correas Este es un gran ejercicio para poder aumentar la fuerza de tu agarre Y de igual forma Nos sentamos en la máquina de poleas Y juntamos dos correas O puede ser una polea Una cuerda Para que tú puedas tener un agarre mucho más firme Incluso puedes utilizar una toalla De igual forma Vamos abriendo el cable O simplemente las correas Para sentir un trabajo y una contracción Mucho más grande en los dorsales Jalones de rodilla con un solo brazo Este es un gran ejercicio Para tener un rango de movimiento mucho más largo Y poder estirar los dorsales De forma mucho más dramática De igual forma Puedes hacerlo en cualquier parte del gimnasio Cualquier variación va a ser muy buena Y obviamente vas a levantar un poco menos de peso Que en el jalón tradicional Porque estamos trabajando de forma individual Lo puedes intentar de igual forma Arrodillado frente a una máquina de polea Este es un gran ejercicio compuesto Y uno de los mejores para desarrollar de forma masiva la espalda Cuando tengas un nivel mucho más avanzado Puedes realizar con peso Pero por ahora te sugiero que hagas las dominadas Con un agarre no tan abierto Para no poder lesionar nuestros hombros Utiliza un agarre como en el del video Un poco más abierto O igual que la distancia de la apertura de los hombros Y vamos subiendo Y nunca hacemos un punto muerto abajo Para proteger los codos Dominadas con agarre estrecho O agarre neutro Es uno de los mejores ejercicios de igual forma Y te brindará protección en tus muñecas y codos Es ideal para aquellas personas Que experimentan problemas en la muñeca o codos Y te brinda exactamente los mismos beneficios Que dominadas tradicionales Solo que un poco más se enfoca en trabajar los bíceps De forma indirecta Dominadas con correas Nuevamente Al igual que los jalones con correas Es para hacer mucho más fuerte tu agarre Este ejercicio es un poco complicado Porque si no tienes fuerza en tu agarre Te irás un poco para abajo Resbalando Sin embargo con el paso del tiempo Vas a ir aumentando la fuerza de tu agarre Y por ende tienes mucho más rango de movimiento En este ejercicio Remos en jaula Este es un gran ejercicio para aquellas personas principiantes Que no pueden hacer dominadas todavía Y después pueden ir avanzando Usando un peso en su abdomen Y así ir haciendo el ejercicio un poco más complejo De igual forma tenemos que poner en una jaula La barra un poco más arriba que nosotros Y una banca al frente Para poder apoyar nuestras piernas E ir bajando y subiendo En una posición vertical de nuestro torso A continuación pasamos a los ejercicios de Ale horizontal Esto quiere decir Jalamos el peso desde el frente Hacia el torso En esta ocasión empezamos en polea Con una sola mano Es una gran variación Para poder sentir un rango de movimiento Mucho más largo Y una contracción mucho más fuerte En los dorsales Remos en polea baja Remos en polea baja Y de seguro muchos de nosotros lo hacemos En esta ocasión usamos un agarre neutro De igual forma es muy saludable para las muñecas Y mira como mi antebrazo está alineado con mis muñecas Y contrayendo muy bien No balanceándome Y bloqueando mi torso Para así poner mucho más énfasis en los dorsales Y no en otras partes del cuerpo Siéntate en la máquina de polea Y hazla con mucho cuidado Remos en polea baja Con un solo brazo De igual forma es un gran ejercicio para variar Hacerlo de forma individual Para poder trabajar los dorsales De forma individual De igual forma tienes que tener mucho cuidado Y tener alineado tu antebrazo con tu muñeca Como podemos ver en el video Contraer muy bien No balancearte Bloquear tu tronco Y así sentir la contracción Solo en los dorsales De igual forma Recuerda no meter mucho peso Para que así vayas controlando muy bien Este ejercicio En tus rutinas de ale horizontal Remos en polea baja Con agarre abierto Este es un ejercicio Una variación del agarre estrecho Sin embargo es mucho más amigable El agarre neutral Porque este estamos un poco estresando En nuestras muñecas Sin embargo si no tienes molestia Recuerda mantener tus muñecas alineadas Con tus codos Como podemos ver Para así no mandar estrés innecesario A las muñecas Siéntate y mantente recto siempre Empezamos con un gran ejercicio Con mancuernas En banco plano Ha pegado el pecho en la banca Para hacerlo mucho más estricto Y más difícil Aquí no tenemos un balance Ni ayuda de la cadena posterior Ni de las piernas Como en los clásicos Así que va a ser un poco más complicado Y recuerda Puedes poner discos en el suelo Para hacer mucho más alta la banca Toma mancuernas Y recuerda ir subiendo Y contrayendo los dorsales Completamente Y manteniendo un rango de movimiento Completo en el ejercicio Variamos un poco el movimiento Y hacemos esta vez con barra De igual forma Puedes progresar mucho mejor en la barra Así que tú puedes escoger Ambos ejercicios Te dan los mismos beneficios De igual forma Tienes que siempre mantener La regla de oro Que es mantener tus muñecas Alineadas con tu antebrazo Como podemos ver en el video Para no mandar estrés innecesario A las muñecas Ahora estamos viendo Un ejercicio clásico Que siempre ha estado En los gimnasios Que es un remo con mancuerna O así como lo llaman El serrucho Tal como la forma lo indica Es un movimiento lineal Y solo participan Nuestros dorsales No nos balanceamos Ni hacemos empujes No usamos las piernas Como muchas personas lo hacen Recuerda Mantente presionado en la banca Para no balancearte Y que así pongas Mucho más énfasis En los dorsales Ahora empezamos con unos ejercicios Más complejos Y más compuestos En esta ocasión Es el remo con barra En punto muerto A pegando el peso en el suelo Descansando el peso en el suelo También se llama Pendlite Rose Es un ejercicio explosivo Para que así no puedas Poner énfasis innecesario En tus lumbares Descansando el peso en el suelo Y manteniendo tu torso Lo más recto posible Remos con barra De forma tradicional Sin descansar en el suelo De igual forma De igual forma Tienes que ponerte a 45 grados Y bajar el peso De forma lineal Teniendo mucho cuidado De irte para adelante Recuerda Si este ejercicio Te causa molestias En tu lumbar Puedes usar la versión anterior Remos con barra Con agarre neutro O estrecho Tomando un triángulo También si es posible Es un gran ejercicio Que te va a cuidar De igual forma Tus muñecas Puedes variarlo De vez en cuando Y la ventaja De este ejercicio Es que tú puedes Meter mucho peso Y así mantener Tu forma impecable Recuerda Tener mucho cuidado De no balancearte Y no usar mucho Tu cadena posterior Remos individuales Con barra Este es un gran ejercicio De igual forma Cuando no tenemos Mancuenas en el gimnasio O cuando ya no podemos Progresar con mancuenas En el gimnasio Nos va a ayudar A meter mucho más peso Interactuar de forma Mucho más fácil Y con el peso De igual forma Es el movimiento De ese rucho Como podemos apreciar Sin balancearnos demasiado A nuestro tronco Nuestro torso A unos 45 grados Y manteniendo el ejercicio De una secuencia Muy controlada Sin apresurarnos Continuamos con remos En máquina Existen diversas máquinas Existen diversas máquinas De diferentes tipos Pero básicamente Tienen el mismo movimiento De apegar tu pecho Y de forma horizontal Hacer el movimiento De ale Hacia tu torso Con el peso Es un buen ejercicio Te permite Relajarte No usar tu cadena posterior Como en los otros Que son más complejos Obviamente son más completos Y más compuestos Pero desde en cuando Puedes usar estos ejercicios De igual forma Hiperextensiones Este es un ejercicio Que no puede faltar En tus entrenamientos Es un gran ejercicio Para fortalecer tus lumbares Cabe principal Para varios ejercicios Compuestos Como el peso muerto Sentadilla Pres de hombros En fin Es un gran ejercicio Y ningún otro ejercicio Te puede brindar El rango de movimiento Y estrés Que te brinda Para fortificar Tus lumbares De forma excelente Con el paso del tiempo Progresando Puedes usar peso Discos Barras Etcétera De igual forma Como trabajo secundario Están tensionados Tus femorales Empezamos con el peso muerto Y padre de todos Los ejercicios Compuestos para espalda Es un gran ejercicio De cadera dominante Lo que quiere decir Que vamos a mandar Nuestra cadera hacia atrás Justamente después Nos vamos a sentar A 45 grados Esto no es una sentadilla Recuerda Mantener tensionado Todo tu cuerpo Alar el peso Y empujar tus piernas Al suelo Para que así siempre El peso esté balanceado Y hacia ti Recuerda Bueno Espero que haya sido Te ayude Estos ejercicios De espalda La próxima semana Vienen todos los de pectorales Variaciones Nuevos ejercicios Después vienen brazos Hombros Etcétera Y bueno imparables Ha llegado el momento De decirles Una gran noticia Respecto a un nuevo proyecto Que yo tengo aquí En imparable Estoy desarrollando Una zona virtual De entrenamiento La cual se llama Zona imparable Como sabrán Yo ofrezco Mentorías personalizadas Ya dos años He venido trabajando Con varios clientes Y desde el momento He entrenado Como mil alumnos Sin embargo Mentoría Es otro proyecto Esta página Que estoy abriendo Es una zona virtual De entrenamiento En grupo Vamos a tener 50 personas No más Grupos Para 50 personas Con un programa Un desarrollador Que hemos hecho aquí Que tiene animaciones 3D Es un grupo En el cual podemos interactuar Con varias zonas De entrenamiento Vamos a tener seminarios También Vamos a tener Registro de calorías Muchas cosas Retos Premios Concursos Desafíos Entre grupos Pero solo 50 personas Va a ser la membresía Única Para que tengas acceso A todo esto Que es increíble Te dejo más detalles En la página web Se viene ya esta semana Así que recuerda Solo 50 personas Pero Esta zona virtual Es más dedicada Para aquellas personas Que les falta motivación Principiantes Novatos Que realmente no saben Mucho de entrenamiento Ni dieta Y quieren unirse en grupo Y entrenar Si tú eres avanzado Si estás siguiendo mis videos De imparable.tv No te hace falta esto Ni nada Basta con mi página web Mis videos Que voy a subir siempre 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 Con buena información Sin embargo Esta zona virtual Es solo para personas Que están dedicadas Pero no tienen motivación O quieren entrenar desde casa En fin Va a haber muchos planes Desde casa En el gimnasio Retos Comunidad Premios Concursos Entre grupos En fin Va a ser espectacular Es de un nuevo proyecto Así que estate pendiente Esta semana Y nos vemos En el próximo video Tú amigo imparable Que me miras cada semana Escucharía su voz Gracias por ver el video